Hoy habría sido el día en el que hubiéramos ido a las urnas. Hoy podría haber sido el día en el que comenzara una Euskadi diferente. Una Euskadi centrada en la vida y en los cuidados. En estos días en los que salimos a nuestros balcones y a nuestras ventanas a expresar nuestros sentimientos, todas pedimos lo mismo. Unos servicios públicos que nos cuiden, que nos representen. Por eso, a mí todos los días, los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos me representan. Por eso, a mí me representan todas las personas dedicadas a los cuidados. Por eso, todos los días, a mí me representan las trabajadoras y trabajadores de los servicios de limpieza. Por eso, a mí todos los días me representan las trabajadoras del hogar. A mí me representan todos los días los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Por eso, a mí todos los días, a mí me representan las trabajadoras y los trabajadores de todo el comercio que nos abastece. Por eso, a mí todos los días, a mí me representan las personas dedicadas a tareas de limpieza. Porque a mí todos los días, a mí todos los días me representan las personas que se dedican a los cuidados. ¡Gaud, este okagú boskanzerik, baino txalotzerik bai, guztionak diren, nahien alde! Hoy no podemos votar, pero sí podemos salir a aplaudir por nuestros ideales. ¡Gracias! ¡Gracias!